Yo tengo mi mamá acá, y un día vine a verla y Gloria, la encargada, me preguntó si teníamos colchones de antiéscar en el club. No había, pero fui a la rueda y lo plantee, y enseguida, con toda la buena disposición de los compañeros, decidieron conseguirlo. Y por suerte, como teníamos un dinero que habíamos hecho en el puesto de los chorizos, estaba la plata. Y bueno, parte de todo eso es para las obras que hace. Como siempre hablamos, mostrar lo que es el apoyo de la comunidad, en este caso en la fiesta del parque o en otras actividades, de dónde se vuelca. Claro, el lema nuestro del año es que Rotary marca la diferencia, y hay que hacer obra, y más donde se necesitan de verdad. Y bueno, por eso fue que llegamos a buen término con esto. Integrante de la comisión, bueno, es importante la función que cumple. Sí, como no, a nosotros nos viene muy bien, porque los abuelos cuando están muchos días en cama, le vienen escaras, y nosotros no disponíamos de ningún colchón. Entonces la encargada de acá le comentó a él, porque nosotros tenemos que alquilar los colchón, lamentablemente, pero ahora ya con dos estamos divinos. Los abuelos están muy contentos, y nosotros muy agradecidos de que se acuerden de esta institución, que es de todos. Y brindar el mensaje también, ¿no?, de si alguien se quiere acercar, colaborar. Si alguien se quiere acercar y colaborar, o quiere venir a visitar a los abuelos también, pueden venir a jugar a las cartas, alguien que sepa canciones, para entretenerlos, porque ellos a veces se aburren también. De hecho muchos vecinos lo hacen, ¿no? Lo hacen, sí, lo hacen cuando comienzan las clases, también vienen las maestras con los niños, y bueno, y los entretienen, hacen manualidades, y el fin es ese, que los abuelos estén bien, que los residentes se entretengan, y mostrarles también a los chicos cómo están los abuelos, y que los abuelitos de ellos también pueden venir acá. Esa es la idea, ¿no?